Ángel, bueno, en el partido se te ha visto participar, ¿qué tal está? Bien, la verdad que cada día mejor, las sensaciones son buenas. Está claro que ir entrando en los entrenamientos, pues a nivel también de cabeza, pues ya uno se va quitando ese miedo de golpear la pelota, y yo creo que si todo evoluciona bien, pues a medida que pase la semana, cada vez voy a entrar más en el grupo, ¿no? ¿Te ves como para ir al doble desplazamiento en terra peninsular o todavía crees que es pronto? No, yo creo que vamos y todo, son muchos días, son muchos entrenamientos, y la verdad que cada día doy un paso más y yo estoy para disposición del entrenador y ahí en el viaje ya decidiremos, y también que decida él. ¿La rodilla te está respondiendo bien, no estás sintiendo molestia ni nada en los entrenamientos? Sí, no, la verdad que hay un pequeño pinchazo cada vez que golpeo con la derecha, pero bueno, cada vez es verdad que ese pinchazo es menor y bueno, como le digo a mis compañeros, voy a tener que convertir surto, e intento hacer las cosas con todos y les digo, el tema de contactos y eso, pues todo va muy bien, además me permite hacer todo, pero menos ese giro y ese golpeo de interior, pero todos los que hemos tenido equis de rodillas y molestias en rodillas en este tipo de lesiones, nos lo comentamos que en las primeras semanas siempre ese dolor va a estar ahí, pero bueno, eso es lo que me da también tranquilidad. Por muchas ganas que se tenga, a veces, ¿a poco es cuestión de saltarse plazos y arriesgar? ¿No vale la pena? Sí, a veces uno, como decía al principio, que quiere intentar estar lo antes posible por ayudar, por estar con los compañeros, porque yo creo que es lo peor del fútbol, las lesiones y estar entrenando solo y prácticamente al final parece que no estás ni en el equipo, pero ahora cuando ya empiezo a entrenar con ellos, ya uno se va sintiendo mejor y al final se han cumplido los seis semanas esas que se había hablado y cuando se dice seis semanas, son seis semanas muchas veces. Si te dijeran en esta minigira, la península, en uno de los dos partidos, que la decisión está en ti en jugar, tú psicológicamente y físicamente dirías que sí, que quieres jugar. Sí, hombre, tus más ganas que yo, ahora mismo creo que hay poco, pero eso va a depender un poco de cómo vaya evolucionando durante las semanas y los entrenamientos los voy aguantando bien y cada vez me voy con más confianza, sobre todo como te dije antes, la cabeza cada vez ya tiene ganas de golpear más fuerte, ya tiene ganas de hacer más y está respondiendo bien, pero vamos a ver cómo llego hasta el sábado y si no el sábado, pues el próximo partido de Copa, pero yo tengo ganas de jugar. Ángel, como estás viendo desde detrás de la barrera la marcha del equipo, no estamos muy finos últimamente, hay que mejorar, ¿no? Sí, es complicado, ese nerviosismo que quizás hay alrededor del equipo, los jugadores lo están acusando mucho, pero bueno, ya hemos hablado, hay que intentar ser más atrevidos, intentar que el equipo, sobre todo los que vengan aquí a la Canaria, se sienten más acusados, que hayan más oportunidades, porque el que venga aquí va a venir con la misma dinámica de los dos primeros partidos en casa, ¿no? Encerrarse bien atrás y tener una y luego aprovechar ese nerviosismo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser un equipo mucho más maduro, intentar trabajar y intentar no recibir gols, que también yo creo que es la clave para no perder como hemos perdido estos dos partidos. Y bueno, el primero y este al final hemos empatado, pero ya te digo que el equipo tiene muchas ganas, pero necesitamos unas victorias que den esa tranquilidad y ese trabajo que después, cada día el equipo va a seguir mejorando, ¿no? Pero ahora se nos nota un poco mucha tensión en el terreno de juego, ¿no? En ese sentido conoces la casa, has jugado en equipos importantes, ¿te entiendes un poco el nerviosismo tan temprano? Sí, yo creo que se ha creado una expectativa muy grande sobre el equipo y a veces eso es peligroso porque queremos jugar y ganar y jugar bien. Eso es complicado, sobre todo en segunda, porque hay muchos equipos que juegan a lo que juegan, a intentar estar, lo que te dije antes, bien cerraditos y no les da vergüenza, sino llegar a una, meterte una y se van con los tres puntos. Entonces, si hay que cambiar la fórmula de jugar y jugar feo para ganar, pues hay que intentar ganar, sobre todo, hasta que cojas esa confianza, ese ritmo y ese equipo ganador, que luego vas a sitios y ganas el partido teniendo también una o dos ocasiones, pero tenemos que conseguir esa mentalidad del equipo, que sea un equipo fuerte y ganador, ¿no? ¿Cómo analizas la llegada de dos jugos compañeros, de Carlos Aranda y de Mazur? Bien, la verdad que son buenos jugadores, a ver cómo llegan, a ver la actitud que tienen, espero que vengan con mucha ilusión y con muchas ganas de ayudar, ¿no? Todos los conocemos, sabemos que son buenos jugadores y a ver cómo a veces somos capaces de integrar los rápidos al grupo y que nos echen una mano en conseguir el objetivo. Hablamos de un equipo con mucha veteranía, pero también hablamos de un equipo que muchos de los refuerzos son gente de más de 30 años. ¿Es bueno o es malo? Bueno, a veces esa mezcla, porque también tenemos mucha gente joven, yo creo que los mejores refuerzos van a venir de la casa, yo creo que tenemos 3-4 jugadores que siempre entrenan, algunos que están en las palmas elécticas, que también los hemos visto, son buenos jugadores, pero tienen que conseguir meter la cabeza y luego no salir, ¿no? Yo creo que incluso cuando yo ya debuté y debutó Jorge y debutó Guayre, nos costó también, las primeras jornadas nos habíamos convocado, tuvimos que jugar y ganar un par de partidos para que luego ya estén en el primer equipo. Yo hablo mucho con ellos y yo se lo digo, que venga mucha gente de fuera, para ellos tiene que ser una doble motivación, entrenar y ganarse el puesto y demostrarles que ellos son muy buenos jugadores, pero para mí los mejores refuerzos del equipo están ahí y lo que pasa es que ellos tienen que seguir trabajando y conseguir esa oportunidad y cuando llegue esa oportunidad estar preparado para quedarse en el primer equipo. El equipo es caprichoso, ¿eh? Esto lo iba a decir a ti después de tantos años, volver a coincidir con todos los valerónicos en Itami, ¿no? Sí, la verdad es que el fútbol nunca se sabe, ¿no? Por eso nunca hay que quedar mal con nadie, porque siempre puedo coincidir en cualquier equipo, ¿no? Y con un entrenador ni con ningún compañero, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, estamos muy ilusionados todos y intentando eso, primero intentar conseguir la primera victoria que yo creo que es clave y luego eso, el equipo que sea un equipo ganador y que dé la sensación de que Las Palmas en cualquier sitio puede ganar, porque es un muy buen equipo, eso es lo que tenemos que intentar conseguir, ¿no? Bueno, con Javi Guerrero antes, me decía que el Numancia lo ha visto varias ocasiones y que le ha gustado mucho, ¿no? Lo que ha visto hasta el momento, ¿no? Que es el hombre que pasa los informes de este año. Sí, el Numancia es un equipo que siempre con el presupuesto que tiene hace muy buenos jugadores, ¿no? Hace muy buenas campañas, ¿no? Eso es lo que intentamos intentar nosotros, ellos han subido a primera con jugadores sin nombre, con pelea, eso es lo que intentar hay que conseguir, un equipo que sea difícil de ganar, ¿no? Y el Numancia estos últimos años lo ha sido, ¿no? Y eso, la verdad que es un espejo donde fijarse porque hace las cosas bien. ¿Tú crees que cuando estés en el campo podrás ejercerla con más... Claro, el día a día, si no estás en el campo, no puedes ayudar, si estás solo entrenando, ahora pues vas entrenando y ya puedes ir enseñando cosas que a mí me han ayudado y que a mí me aconsejaron y ellos, también cuando se lo digo, les intento hacer entender que por qué se lo digo, ¿no? No solo digo porque soy el más veterano, sino porque a mí me fue bien y creo que para ellos va bien, pero si estás en el gimnasio entrenando solo y eso es complicado, la verdad que hasta ahora he podido hablar con algunos, he intentado aconsejarlos y yo creo que si he entrenado otros días y jugando, pues cada vez, pues yo, mi carácter siempre es el de ayudar y el de que cada jugador, sobre todo la gente joven, sea cada día mejor, ¿no? Ángel, se ve que a la Unión Deportiva cuando tiene un revés o le cuesta mucho trabajo o no puede su trabajo en el caso de un gol. ¿Tú qué lo has estado viendo desde fuera y en la cara? ¿Qué pasa por tu mente y qué le diría en ese momento a los jugadores, a los jugadores para poder resolver? Sí, no, sobre todo tener la tranquilidad. Yo creo que, por ejemplo, el otro día del partido, el equipo los primeros minutos tenía esa sensación de peligro, de que en cualquier momento podía haber un gol, de que había un centro, de que había balón en el área rival. A partir del gol, pues empiezan a moverse mal, quieren empezar a atacar de otra manera que es diferente a la que nosotros estamos encerrando. Son cosas que cuesta, porque, claro, hay mucha gente que está con esa presión de hacer las cosas bien. Y lo que yo te digo, cuando lleguen las victorias y se esté un poco más arriba, pues las cosas siempre se van a trabajar con más tranquilidad, ¿no? Por eso siempre decimos a los futbolistas que hay que ganar para tener semana tranquila, porque se trabaja mucho mejor. Claro, claro. Ojalá que lleguen esas victorias y que el equipo empiece a entrenar mejor, y seguramente que se verá a muchos jugadores que a lo mejor ahora se ven un poco tensos, muchos mejores jugadores de lo que son, porque van a tener esa confianza, van a tener esa relajación también de saber que no están con las manos en el cuello, sino que las cosas les van a salir mejor, seguro. ¿Tienes hecho? Bien. ¿Por tu ganache? De nada. Gracias, amigo. ¡Adiós, gracias!